Para el Cocotú Mayor, Pochi Familia, de Concelo, Selección Bachatera Estoy enamorado de una pinea, estoy enamorado de una chiquita Me tiene botón, me tiene sin idea, me tiene sin idea Ese nada me es chiquita, ese nada me es chiquita Pero tiene una cosita, tiene una cosita que la hace más bonita Ay hombre, ay hombre, ay hombre Y me iba a decir, esa cositita me iba a poner así Selección Bachatera Estoy enamorado de una chiquita, estoy enamorado de una pinea Me tiene botón, me tiene sin idea, me tiene sin idea Tiene la frente bien grande, tiene la frente bien grande Me chita su cintura, su pierna más gordita, que cosita más chula Ay oh, ay oh, ay oh Fue quien lo iba a decir, esa chiquitita me iba a poner así No lasco, dígale a Marco y a los peluitos, que aquí sea el swing Oye Carlos Huira, como pican y molestan esas puñitas Y on el de asa, dile a Cristian Melody, que grupazo me gasto Oye que percusión me gasto Carlos Huira, Amarillo Tapora y Willy La Conga Jan Vargas, para los que dicen que no hay swing Coge ahí A que no te atreve a modelarme 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 Modelame, 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 modelame Un lazo, dos lazo, tres lazo, tres lazo Un lazo, dos lazo, tres lazo, tres lazo Ay, oh, ay, oh, ay, oh ¿Quién me iba a decir? Esa chiquitita me iba a poner así ¡Ajúte ese muchacho! ¡Es Joselo! ¡Exención, bachatera! Con este swing se nace, no se inventa, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina